Gracias. Gracias. Sabíamos que iba a ser un torneo muy complicado para nosotros en muchos aspectos. Y nada, haber llegado a esta instancia con un gran equipo, como el Cruz Azul, sabíamos que iba a ser muy complicado esta parte final y demás. Nada, me deja simplemente agradecido con los chicos y orgulloso de ese plantel. Porque, pese a todas las vicisitudes, no solamente le competimos a los grandes, sino nos volvió a meter a una liguilla después de un tiempo. Claro que lo de hoy duele, ¿no? Nadie se va contento. Uno siempre aspira a algo más. Y se había manejado el partido, se habían controlado más o menos las situaciones. En el primer tiempo ellos tuvieron la suya, no solo las nuestras. Esporádicamente en el segundo los tuvimos los dos. Un partido muy peleado, muy digno de liguilla. Creo que podemos decir que sí, enfrentamos a un rival que en los últimos dos torneos hizo muchos puntos. Muchos partidos ganados, buena consistencia, me parece que iba a ser difícil. Pero bueno, como te dije recién, me deja tranquilo esto. Sabemos bien qué prosigue y qué procede. Y nosotros tenemos que seguir enfocados. Un fracaso como este, porque así lo van a poner, y a mí no me da miedo esa palabra, va a ser un nuevo comienzo. Se lo acabo de decir a los chicos y más fuertes, más seguros. Seguramente podremos apuntalar algunas cosas con la directiva y volver a tener un torneo más competitivo, si se puede. Gracias. Siguiente pregunta, saldamos a Ricardo Aguilar. Gracias, don Vicio. Buenas noches, Hernán. ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. Gracias. Oye, pues, bueno, se acaba la participación de Toluca, un equipo que mostró coraje, que mostró el ímpetu, que fue el mismo Toluca, que fue en las primeras siete jornadas que llegó a ser líder. Seguramente será el Toluca que veremos para el siguiente torneo. Y una segunda pregunta, ¿qué seguida parece Toluca? Bueno, ya la verdad me contestaste que es una pregunta más para la directiva, pero ¿qué ha pasado con Rubén Zambuesa? Porque da la impresión que es el jugador diferente, el jugador distinto, el que mueve los hilos del equipo, y para el siguiente torneo Toluca está a cuatro puntos del descenso. Entonces, también tiene que haber una buena estructura para salvar al equipo y para también apuntar la roba y a repetir la misma instancia, ¿no? Gracias. Sí, Ricardo. Todo eso se está evaluando y se está viendo ya desde, te diría, casi el comienzo del torneo este que acaba de terminar para nosotros. Hay muchas valoraciones que se están haciendo, se están buscando darle un soporte más al equipo, ver la evolución de algunos jugadores también que no estuvo, pero sí, eso, ya desde mañana vamos a estar trabajando en lo que es esta reestructura que empezó al principio del torneo, en diciembre, o en enero. Y nada, ir fortaleciendo, yo no sé, el equipo más allá del problema porcentual que va a tener el torneo que viene, tenemos que hacerlo no solamente competitivo, sino digno del fútbol mexicano, todo lo que es un equipo grande, entonces así nos tenemos que comportar. Creo que el promedio es algo circunstancial, algo que pasó porque se desordenó, nos desacomodamos, lo que sea, y hay que recuperarlo. Bueno, sí, 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 hay que fortalecer todo eso, entonces el torneo no puede estar con el promedio tan bajo, pero es una realidad, entonces hay que recomponerlo. No jugar con la presión del promedio, sino jugar con un equipo grande. Sí, yo quería preguntar, ¿qué es lo que ahora sí rescatas en todo el torneo? Y sobre todo, de la entrega de jugadores el día de hoy, ¿qué es lo que, pues, qué palabras tienes para decirles a ellos? Y eso, si ya pudiste hablar con ellos, pudieron hablar sobre el partido de hoy y cómo se encuentran todos. Gracias. Mirá, Miriam, es real lo que decís, los chicos lo entregan todo. Soy un tipo orgulloso de tener este plantel. Le di las gracias, terminando, sí hablamos, agradecimos. Y es real lo que digo, no es de boca para afuera, porque hicieron un gran esfuerzo, soportaron varias cosas. Es un equipo que viene lastimado desde el pasado, no desde ahora. Tuvimos un momento de incertidumbre, un bajoncito en el torneo que no pudimos mantenernos donde queríamos, pero el equipo no bajaba de la posición 8 hasta el último partido. Y eso se dio a un gran trabajo de ellos, a un esfuerzo de ellos, a la entrega de ellos. No puedo hablar de mi trabajo, hablo de mi cuerpo técnico y de ellos, de los chicos. Creo que hicieron un buen torneo, un buen torneo. Yo me siento tranquilo porque sé que dieron lo que tenían y a veces te toca bailar con la mafea, como dicen ahí en el árbol, pero así es, así es. Y el fútbol tiene estas cosas, situaciones que nada, te ponen en ciertos planos adversos y hay que ganarle eso también. Entonces, yo creo que es una buena preparación, fue un buen ejercicio, fue un buen torneo como para encarar el que viene de la mejor manera. Otra pregunta. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches, Hernán. ¿Cómo estás, Federico? Bien, gracias. Hernán, bueno, ya es tu segunda etapa como entrenador, director técnico del Club Deportivo Toluca. Has vivido muchísimas riquillas también en tu etapa de jugador. Yo te quisiera preguntar, ¿qué aprendizajes y ahora tienes alguna reflexión sobre cómo encarabas las riquillas en tu primera etapa y cómo encaraste esta después de que en los últimos 10 partidos empezaste muy bien, después un triunfo contra el América al final, ahora un triunfo contra el líder en el partido de ida y bueno, lastimosamente ahora les toca quedar eliminados, pero si tienes alguna reflexión de pronto de cómo encarabas las riquillas en tu primera etapa como técnico y cómo te sientes ahora. Mirá, bien, obviamente no puedo tirar un balance, pero el equipo creo que lo hizo bien, como te decía recién, antes del penal no se veía muy claro por dónde te pudiera lastimar Cruz Azul, con toda su estructura y demás, hicimos el mejor planteamiento que queríamos y que podíamos, tuvimos los dos partidos dos lesionados y eso te obliga a ciertos cambios, nada, te cambia la estructura. Creo que el aprendizaje siempre va a ser sobre lo mismo, ¿no? ¿Dónde más podés estar fortalecido? ¿Dónde podés cambiar? Creo que el fútbol hay que llenarlo a los jugadores de fútbol en la cabeza, ¿no? De lineamientos tácticos y demás, porque el lineamiento táctico se rompe en una jugada, en una simpleza, en un error, en el afán del rival o en el de uno mismo. Creo que hay que, siempre hay que tener un planteón más compensado y se nos descompensó a lo último porque, ya te digo, un par de lesiones, jugadores que por ahí al final llegan con algunas dudas porque a mitad del torneo, en ese bajón que tuvimos, los dos jugadores se resintieron de lesiones antiguas y están al borde de la cirugía. Pero bueno, eso es lo que hay que ajustar. Creo que en la estructura, en el armado, en ver consecuencias en contra, creo que te hace estar un poquito más seguro. Pero nada, tendría que valorar un poquito más el partido para ver en qué me equivoco yo también, qué es lo que dejo de hacer y dónde puedo darle mayor fortaleza al equipo. Hoy entendí a alguien y me quedó claro, ¿no? Como dice... Intanto, siglo XX, Camarache, ¿no? El que no llora no mamá y quien no afana es su gil. Gracias, Hernández. Gracias a ustedes. Gracias, Hernández. Gracias, Hernández. Gracias, Hernández.